Todos los ángeles que aparecen en la serie de Lucifer Dentro de esta historia Amenadiel es el ángel primogénito de Dios y su mayor guerrero representando su furor y justicia Uno de los deberes de Amenadiel durante milenios fue devolver a Lucifer al infierno cada vez que éste se aventuraba a la tierra sin que el propio Lucifer lo supiera También fue el encargado de bendecir a los padres de Chloe Decker quien posteriormente se descubriría que fue un regalo de Dios para Lucifer Aunque en un principio Amenadiel solía despreciar a los humanos con el tiempo aprende a quererlos y amarlos e incluso se enamora de la doctora Linda Martin con la cual tiene un hijo llamado Charlie Una de sus habilidades exclusivas es la de poder ralentizar el tiempo e incluso detenerlo ya que esto fue visto en una ocasión En la historia Amenadiel es un querubín de Dios y que posteriormente se reveló también ante Dios y pasó a ser un ángel caído debido a que fue expulsado del cielo La palabra Amenadiel es de origen etimológico confuso y seguramente proviene del hebreo antiguo o arameo Se ha planteado que debe significar algo así como castigo divino relacionándolo con el hecho de haber perdido la bendición de Dios y haber sido condenado como un ángel caído tras haberse revelado a Dios Sobre este personaje en nuestra realidad se ha planteado que Amenadiel es un espíritu aéreo creado como una combinación de roles que desempeñaban los arcángeles Miguel y Gabriel siendo tanto jefe del ejército de Dios como su mensajero Al ser un espíritu aéreo este peculiar personaje religioso existe entre el mundo terrenal es decir el de los vivos y el cielo cristiano sin embargo esta historia es del todo incierto ya que existe muy poca información sobre este ser celestial